Radio Enlace Internacional El programa de Radio Netherland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación Con Alfonso Montalegre y Jaime Wagener Hola amigos, bienvenidos al programa El 21 de julio se conmemoró los 25 años de la llegada del hombre a la luna Y así fue como se escuchó en todo el mundo en aquellos momentos Ese era el centro espacial de la NASA en Houston hablando con Neil Armstrong Segundos antes de pisar la superficie de la luna La superficie está bien y potable Puedo cogerlo con mi brazo Es adhiere en líneas Como potable charco A la espalda y a la parte de mi brazo Yo solo voy en A una fractión de un enz Tal vez un eighth de un enz Pero puedo ver las diferencias Un notablemente emocionado Neil Armstrong Informando al centro espacial de Houston Sobre lo que veía Un desolado y frío paisaje lunar Con una superficie de polvo fino Casi como talco Sobre el que acababa de dejar marcada la huella de su bota de astronauta Pero Neil Armstrong no fue el único hombre Ni el único nombre En esa famosa expedición Le acompañaban también los astronautas Edwin Bass Y Michael Collins La lista de personas que tuvieron que ver directa o indirectamente Con esa memorable hazaña humana Es enorme Más de 400.000 personas en todo el planeta Colaboraron directa o indirectamente Con la llegada del hombre a la luna Entre ellos Unos cuantos españoles que actuaron junto con colegas De numerosas bases terrestres De rastreo espacial Como guías del Apolo 11 La nave que llevó a los tres astronautas estadounidenses Armstrong, Buzz y Collins Hasta la superficie lunar Cuando la NASA buscó un sitio equidistante De California y Australia Para instalar un centro de enlace Madrid facilitó todo lo que esperaban los Estados Unidos A través del INTA El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial De esa manera 250 españoles Y otro equipo similar de estadounidenses Destacados en Fresnedillas Robledo, Madrid Y en el balneario de Maspalomas En las Islas Canarias Se encargaron de asegurar las comunicaciones La telemetría Y el envío de órdenes y señales A los aparatos de la misión lunar del Apolo 11 Pero veamos quienes fueron algunos de esos españoles Relacionados con la misión del Apolo 11 Andrés Ripoll, por ejemplo Tenía entonces 34 años Y junto con un norteamericano Era responsable de las comunicaciones Desde Robledo En una entrevista al diario español El país dice que el programa era muy complejo Pues tenían que seguir las naves Los cohetes, el cochecito lunar El módulo de descenso Las voces de los astronautas E incluso los laboratorios Que dejaban allí instalados El encargado de la telemedida Y procesos de datos en Maspalomas Era el físico español Félix García Castañer Entonces de 34 años de edad El ingeniero responsable de las comunicaciones También destacado en Canarias Fue Valeriano Claros Quien tenía entonces 27 años En 1969 Nacieron nuevos vocablos de telecomunicaciones Como por ejemplo El de La Banda S Unificada Sobre eso y otras cosas Pepe Cepeda conversa con Valeriano Claros Si usted compara el avance de la tecnología Entre el año 1969 y 1994 ¿Se puede asegurar que efectivamente Fue un viaje muy riesgoso Que los tres hombres que iban a la Luna Estaban jugándose la vida? Yo diría que no O sea, la verdad que había un factor Un factor de peligro evidente Porque se estaban probando Muchísimas tecnologías nuevas Fíjese que durante el proyecto Apolo Se hizo por primera vez muchas cosas Por primera vez Se lanzó un cohete Con la potencia tan enorme Como era el Saturno 5 Era tecnología totalmente desarrollada Para ir a la Luna Hubo que desarrollar nuevos materiales Hubo que hacer unos sistemas de comunicaciones Que prácticamente no eran conocidos Yo que soy de telecomunicación Pues puedo decirle que el sistema Que se utilizaba para hablar con las naves Era un sistema que se llamó de banda S unificada En la zona de 2200 a 2300 gigahercios Y entonces en una sola portadora Con muchas subportadoras Se mandaban cantidad de información Las órdenes de mando La voz La medida de distancias El control de los instrumentos Que estaban a bordo Hacíamos la monitorización De todos los elementos de la telemedida De los equipos que iban a bordo Todo eso era nuevo Entonces había como es lógico Un cierto riesgo Pero sí que le puedo decir Que el proyecto Apolo Como la mayoría Desde entonces De los vuelos en que van hombres Lo que son vuelos tripulados La seguridad de las personas Es un factor De un enorme peso En el programa Por eso Los programas tripulados Son muy caros Por eso Probablemente Si alguna vez volvemos a la Luna Y probablemente se haga Es probable que no se haga En un principio Más que mediante robótica Mediante un sistema De control remoto Desde la Tierra Hasta que conozcamos Mucho más Y tengamos entonces Necesidad de hacer cosas Que no lo podamos hacer Con robots Sino que haya que hacerlo Con hombres Y ese será entonces El momento De volver a la Luna Con astronautas Lo cierto es que Desde 1969 A 1972 Y a pesar que nadie Habla de ello Los Estados Unidos Siguió enviando gente A la Luna Misiones tripuladas ¿Por qué El año 72 A su juicio Se suspenden estos viajes? Por costos Fundamentalmente Por costos Como ya Se había cumplido El objetivo Pues la NASA Decidió Que el dinero Que tenía que invertir En la Luna Lo podía hacer En otros programas Y el programa Fundamental En aquellos momentos Fue La lanzadera espacial Se terminó El programa Con alguno De los De los equipos Que quedaban todavía Como fue La tercera fase Del cohete Del Saturno Pues se creó El Skylab Y el Skylab Estuvo después volando Una estación Tripulada Semipermanente Pero también Fue un programa Que como usted sabe Duró unos cuantos años Y finalmente Pues los vuelos Se abandonaron En cohetes Y se empezaron A hacer En una lanzadera Reutilizable Como ha sido el Shadow Pepe Cepeda Conversaba telefónicamente Con el ingeniero español Valeriano Claros Hace 25 años Responsable De los enlaces De comunicaciones Con la misión lunar Del Apolo 11 Desde Maspalomas En las Islas Canarias Como escuchábamos Hace unos momentos Los costos Causaron La gradual Desaparición De los viajes Tripulados A la luna Y el mundillo De las comunicaciones Con vuelos tripulados Sigue existiendo Pero en su más mínima expresión ¿Qué ventajas económicas Ha proporcionado A la humanidad Ese salto a la luna? ¿Qué aportó La inversión De 25 mil millones De dólares En la década De los 60 Equiparables A 100 mil millones De dólares En 1994? Esa pregunta Estaba en la boca De expertos En economía Inmediatamente Después de que Decayera la carrera Espacial A comienzos De la década De los 70 Institutos Económicos Estadounidenses Calcularon Por aquel entonces Que las ganancias Del proyecto Apolo Equivalían De 7 A 14 Dólares Por cada Dólar Invertido En el Alunizaje Pero esas Cifras Pronto Fueron Consideradas Como verdadera Fantasía Principalmente Por la propia NASA El profesor Ingeniero Ambrosius Jefe Interino De la Sección De Astronáutica Y Mecánica Espacial De la Universidad Tecnológica Holandesa De Delft Está convencido Por ejemplo Que los viajes A la Luna Contribuyeron Entre otras Cosas Al desarrollo De las Computadoras Portátiles O laptops Al igual Que el desarrollo De materiales De peso Muy ligero Pero eso No es todo Cuando Neil Armstrong Puso pie Sobre la superficie Lunar La ESA La Agencia Espacial Europea Que tiene Una importante Sede En la ciudad Holandesa De Nordvake Se encontraba En pañales Entre tanto Esa organización Cuenta con un Presupuesto Anual De 3.000 Millones De dólares Donados Por la Unión Europea Con ese dinero Se financia La construcción De satélites El desarrollo De nuevos Cohetes De la serie Ariane Y los estudios Para una estación Espacial Permanentemente Tripulada Entre 250 Y 450 Millones De dólares De esa suma Se han destinado Entre tanto Al desarrollo De un costosísimo Satélite De observación Terrestre Pero para la Unión Europea El lanzamiento De satélites Con su propio Cohete Ariane Resulta una operación Muy rentable Y las ventajas Económicas De esas actividades Espaciales Europeas Son incalculables Según afirma La agencia Espacial Europea ESA Empresas Como la Holando Alemana Fokker Que contribuyen A la construcción De satélites Y cohetes Se benefician Con esos proyectos Según afirma La ESA Aunque las mayores Ganancias Comienzan a fluir En el momento En que los satélites Se encuentran Ya en órbita Dinero Y más dinero Para empresas Europeas Desde las Empresas Nacionales De telecomunicaciones Hasta los fabricantes De teléfonos Y antenas Parabólicas La agencia Espacial Europea Nos informa Por ejemplo Sobre lo que Gana Holanda Con todas Estas actividades Holanda Contribuye Al presupuesto De 3.000 Millones De dólares Con la modesta Suma De 60 Millones De dólares Pero Obtiene De vuelta Órdenes Para empresas Como la Fokker En aeronáutica Espacial La TNO En proyectos Tecnológicos La Hooghovens En productos De altos Hornos Y la BSO En computadoras En Nordbeik Balneario holandés A orillas del Mar del Norte La ESA Da empleo A una plantilla De 1.200 personas Otros 800 empleados Trabajan en los departamentos De producción Que a su vez Dan empleo A empresas locales Según la ESA La carrera espacial Sigue siendo Económicamente Muy ventajosa Para Holanda De cada florín Que en ella se invierte Nos devuelven Nada menos Que de 3 a 5 Radio Enlace El mejor pretexto Para quedarse en casa La NASA Agencia Espacial Norteamericana Ha presentado Un nuevo programa De observación De la Tierra Por satélite Que puede suministrar Datos de excepcional calidad Tanto en áreas rurales Como en las zonas urbanas Este programa Bautizado SmallSat Se llevará a la práctica Con ayuda De dos satélites Que serán lanzados En el plazo De dos años Del tamaño De un televisor Y a un costo unitario Inferior a 60 millones De dólares Estos satélites Reemplazarán a la larga A los Landsat Cuyo precio Por ejemplar Se eleva A más de 220 millones De dólares El director de la NASA Daniel Golden Dijo que El nuevo programa Será mejor Más rápido Y menos caro Se colocará en el espacio Un nuevo tipo de satélites De capacidad excepcional Para observar A fines científicos Y comerciales La plena naturaleza Y los conglomerados urbanos Los dos satélites Han sido bautizados Con el nombre De dos exploradores norteamericanos Lewis y Clark El primero fabricado Por TRW En Redondo Beach California Al precio De 59 millones De dólares Será equipado Con un sistema Hipersensible De imágenes Dotado De 384 frecuencias Gracias a su precisión Se podrá distinguir Un arce De un olmo Pero además Indicará Si el árbol Se halla en buena salud O está enfermo A los agricultores Les brindará Valiosas informaciones Para la vigilancia Y protección De sus cosechas Y a los industriales Datos útiles Para la explotación Minera y forestal El otro satélite Del Clark Construido por la empresa CTA Por 49 millones De dólares Estará capacitado Para detectar objetos En el suelo De hasta 3 metros De longitud E informará Sobre la localización De canalizaciones Insecables En las aglomeraciones Urbanas Según el director De la NASA Ambos satélites Están equipados Para medir La contaminación Atmosférica Y suministrar Otros diversos Datos físicos Y astronómicos Radio Enlace Y usted La perfecta sintonía México ha sido Últimamente noticia En el terreno De las telecomunicaciones Anunciando la formación De una empresa mixta México-cubana De telefonía Y la ampliación De la programación Y servicios De TV Azteca Gracias a una cooperación Con la cadena Norteamericana De televisión NBCNBC Patricia Bordon Y Alfonso Montealegre Nos traen Los detalles A mediados de junio Fue firmado En La Habana Un acuerdo Para la creación De una empresa Mixta de telefonía Entre el Estado cubano Y una sociedad Anónima mexicana Que se llamará Etexa Empresa de telecomunicaciones De Cuba S.A. La firma del documento Contó con la presencia De los presidentes Fidel Castro Y Carlos Salinas De Gortari No se ha informado Oficialmente El monto De la inversión Mexicana en Cuba Aunque en la Ciudad De México La empresa Domos Internacional Habló de una inversión De 1.500 millones De dólares En un plazo De 7 años Para participar Con un 49% De las acciones En la empresa Cubana De teléfonos Esa cifra Es considerablemente Superior Al total De inversiones Privadas Latinoamericanas Y europeas En la isla caribeña Desde la política De apertura A las inversiones Decididas Por el gobierno Cubano Etexa Se encargará De modernizar Y ampliar El insuficiente Sistema cubano De telecomunicaciones Para prestar Servicios telefónicos Nacionales E internacionales Por lo menos Tres empresas Norteamericanas Se muestran Interesadas En invertir En el jugoso Mercado telefónico Con Cuba Pero el embargo Estadounidense Que dura ya 35 años Ha impedido Las negociaciones Además La llamada Ley Torre Shelly Que vino a reforzar Dicho embargo Comercial Económico Y financiero Impuesto En 1962 Impide los pagos De Estados Unidos A Cuba Por esa razón Se encuentran Congelados Más de 60 millones De dólares Por concepto De llamadas Telefónicas En beneficio De Cuba Por otra parte Y como última noticia A fines de julio Se anunció oficialmente La formalización De una sociedad Entre la cadena Estadounidense NBC Y la cadena Mexicana TV Azteca La cadena Norteamericana NBC Ha desarrollado Una serie De ampliaciones En sus actividades Internacionales Y tras el éxito Del Super Channel En Europa Desea ampliar Su cubrimiento Del mercado Latinoamericano Y estadounidense En español La NBC Tiene ya un canal Noticioso Llamado Canal de Noticias Bienvenidos a su canal De noticias NBC Transmitiendo noticias De todo el mundo Para el mundo De habla hispana Una comitiva De la NBC Ha estado Entretanto En Ciudad de México Para asesorar En distintas áreas A Televisión Azteca Que explota Dos canales En el Distrito Federal Y a partir del 18 de julio Se anunció Un cambio drástico En su programación Y así finaliza El programa Los esperamos En un próximo Radio Enlace Internacional Siempre A través De esta frecuencia De su emisora local Favorita Radio Enlace Es una producción De Alfonso Montalegre Y Jaime Vágena Para Radio Nederland Todos los derechos Reservados